A más de un año de que el avión presidencial fue enviado a Estados Unidos para su posible venta, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 15 días comenzarán a venderse los cachitos de lotería para la rifa de esta aeronave. En Palacio Nacional, el mandatario tomó la decisión de sortear la aeronave con la finalidad de que los recursos obtenidos sean destinados para equipar hospitales del país. Ya se tomó la decisión. Después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, de opiniones, se tomó la decisión de rifar el avión. El dinero se va a usar para una causa humanitaria e importante, dijo. Explicó que en caso de que vendan los 6 millones de cachitos que se distribuirán a 500 pesos cada uno, se podrían obtener 3 mil millones de pesos, de los cuales se entregarán 100 premios de 20 millones de pesos, lo que sumará 2 mil millones de pesos.